Música Tiento vuelve a ser como ayer Tiento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Nunca ni voy yo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Tiento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Tiento Y ahora para todo América El super ritmo del Grupo Celeste El super ritmo del Grupo Celeste Música Música Entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Tiento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Música 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 Música